¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en Stackspace Antes de explicar de qué va, antes de explicar qué es esto, quiero deciros que es un vídeo patrocinado Por lo cual tendréis en la descripción un enlace, de acuerdo, que os llevará al perfil de Steam del juego Por si queréis añadirlo a vuestra lista de seguimientos, o darle a seguir, o comprarlo, lo que queráis A mí me ayudáis un montón con ello, me ayudáis muchísimo y a ellos también, por lo cual os lo agradezco mucho, mucho, de corazón El juego salió el día 20 de febrero, ayer, y cuesta unos 4 euritos Y es, ¿cómo decirlo? Es que no quiero decir una copia, ¿vale? No quiero decir una copia, pero está muy, muy inspirado en Stacklands Muchísimo, ya lo veréis Nueva partida, bueno, tenemos reto diario, tenemos gestionar mods, crédito, ah, mira, para mods también Vale, vamos a iniciar una partida Es Stacklands, pero en el espacio ¿Vale? Lo mismo, así Eh... escenario, solos en el espacio, inicio pacífico, androide fugitivo Un androide de drones es mucho dinero Vale, solo en el espacio Duración del sol, es que en Stacklands es la luna, aquí es el sol Es que, a ver, no voy a evitar hacer comparaciones con Stacklands, no puedo evitarlo ¿Vale? Tutorial, venga, duración del sol, eh... 120, 180, 300 ¿Tutorial? Sí, vamos allá Vale, solitos en el espacio Eres un astronauta que sobrevive en el planeta Alteir 434 Extraes recursos con el plastil y el nanocarbono Amplia tu base con la ayuda de drones y bots Visita lugares extraños y fascinantes Descubre los secretos de viaje, ah, del viaje intergaláctico No olvides abastecerte de celdas energéticas Para mantener cargados tus trajes espacial, drones y robots Consulta tu diario para ver las misiones y las ideas Vale Potencia... Vale Es que... Bueno, haz clic... Ok Energía, crédito... Esto es un poco alto, ¿verdad? Un momento, que se ha puesto... Perdón Opciones Vale ¡Dios! Vale, mucho mejor Joder, me está quedando sordo Misiones Haz clic en el pack potenciador A ver Vale Coño, me ha dado todo esto Astronauta, fuerza 6 Vale, este es el trabajador, entiendo, ¿no? Unidad de energía que utiliza por sol, 2 Recesión de tarea, 73% Melee, 1,8 de daño Defensa, 4 Vida, 8 Vale, celdas de energía, ¿esto qué es? Ah, estos son... Esto es para comer, ¿no? ¿Lo? ¿Qué? Electrónicos, no sé lo que es Y plastil, tampoco Elabora un Obtainium A partir de no sé qué Está en pausa el juego, sí Vale, completó una misión Multicelda ¿Cómo que multicelda? Una fuente primaria de energía Contiene varias cargas ¿Y eso cómo se hace? Kit de reparación Arregla drones, robots y androides Vale, me han dado muchísimas cosas de golpe Y la verdad que me he quedado un poquito Troco, troco Trozo de corteza Trozo de corteza planetaria Recurso bruto que debe transformarse en materiales utilizables ¿Y cómo? Plastil Tengo un crédito Eh, vale 3 el crédito A ver Ah, no Ah, esto vale 5, ¿no? Coño ¿Por qué caen cosas, tío? Lluvia de meteoritos Se me ha caído una biomasa Un trozo sólido De un material biológico Vale, ¿y qué hago con esto? Ah, mira, aquí saco algo Vale, investigación y diseño Gracias Un potenciador Nanocarbono Material de construcción resistente y flexión Vale, es que te dan muchos materiales Te dan muchas cosas así de golpe Y la verdad que estoy un poco Mineral, mineral, regolito Regolito fósil Fuente principal de un nanocarbono Puede contener trazas de H, no sé qué Vale, lo desarrollo Hermano, déjate de darme cosas Es que no me estoy enterando Potenciador de estado Aumenta la inteligencia en uno A ver Ah, ¿será que el astronauta Solo tiene su personaje Y lo vas potenciando? Le ha aumentado la realización de tareas, eh Helio Depósito de cristal A ver, ¿puedo sacar algo de aquí? Eh, del plastil sale algo, eh Potenciador de estado Aumenta la resistencia en uno Vale, más electrónicos Que no sé si servirán para algo A ver No, los electrónicos no sirven para nada ¿Qué pasa? Ah, carga trajes espaciales Drones y robots O sea, esto es como lo de comer Vale, las células de energía Son la comida Ok, un nuevo sol Estamos en pausa ¿Pero qué hago, tío? Vale, puedes sacar minerales de aquí Vale, saca todo lo posible de ahí A ver qué sale Potenciador de estado Aumenta la fuerza Vale Le aumenta también lo de las tareas, eh Vale, plastil ¿Tienes por algún lado, no? Ideas encontradas 12 de 79 A ver, las misiones Claro, estoy completando las misiones Pero no me estoy integrando Misiones Fabrica un dron de servicio Con todas las ideas para la receta Vale, me voy a terminar de fabricar cosas Vale, he sacado todo el plastil Que se podía, ¿no? De aquí Puedo sacar de aquí De esto no se que hace con esto Esto tampoco se que hace con esto Electrónicos Y nanocarbono Vale, vamos a ordenar un poquito todo ¿Qué me pide que haga? Un dron de servicio Dron ¿Supongo que es este? Dron de servicio barato Menos eficiente que un astronauta Medio Pero solo consume una celda de energía al día Uh Plastil Electrónicos Astronauta Celda de energía Vale, vamos a ver Mi astronauta construye rápido, ¿eh? Hola Lluvia meteoritos Me encanta eso, ¿eh? Vale, depósito de mineral De aquí puedo sacar cositas De aquí también La biomasa No sé muy bien qué hacer con ella Me ha salido un dron O sea, del dron Puedo extraer cosas Vale Potenciador de estado Esto, agilidad Ok Realización de tareas 93% Le aumento a la vida Vale, perfecto Voy a sacar cosas de aquí Ok, misiones ¿Qué es lo siguiente? Fabrica un blaster ¿Cómo hacemos un blaster? A ver No lo tengo Hay que encontrarlo, ¿no? Vendiendo cosas Pues es lo que te digo Tengo que vender cosas, ¿eh? Esto no lo voy a vender Porque esto es comida Vale, igual vendo plastil Regolito Regolito fósil Fuente principal de un nanocarbono Puede contener trazas de HE3 Supongo que es esto, ¿no? El helio 3 Vale, plastil Tengo muchísimas cartas Hostia, es que de un trozo de esto Salen muchas cosas ¿Qué cojones? Salen demasiadas cosas De aquí puedo salir Ah, de aquí puedo sacar cosas también Vale, voy a tener que vender Tengo 29 cartas, ¿eh? ¿Qué vendo, tío? Vale, esto sigue sacando de aquí Me encanta que en lugar de comida Sean Sea esto, ¿sabes? Vale Fabrica 10 plastils Ya estaría Potenciar el estado de agilidad ¿Se lo puedo dar al dron? Creo que no Voy a vender plastil Supongo 32 cartas Mamá Y consumo 3 energía Y tengo 4 Vale, plastil Voy a vender un montón 16 créditos 19 créditos Vale, tengo que vender 5 más todavía, ¿eh? Regolitos No sé si hago bien vendiendo regolitos Tengo que vender biomasa, tío ¿Esto se puede extraer algo? No sé muy bien para qué vale Pero ya estaría, ¿no? Vale Clink Ok Un nuevo sol Bacterias gigantes Esto es un enemigo, ¿no? ¿Cómo le peleo? No entiendo cómo pelearle, tío No sé muy bien cómo he peleado Pero he ganado Vale, esto por aquí Plastil por aquí Mira, saca cosas de los regolitos Y tú, pues nada Recuperarse ¿Y de aquí qué sacamos? Más nanocarbono Y de aquí Más plastil Vale, ¿qué misiones tenemos, chicos? Fabriar un blaster Eso hay que encontrarlo, ¿no? Podemos hacer así A minar Vale Esas son las de energía Fantástico Troces de no sé qué Trabájalo Y podemos sacar uno de aquí también Más eslas de energía Perfecto Ideas Caja de almacenaje Laptop Y trituradora Madre Vale, supongo que las ideas Una vez las tienes Las puedes vender Vale, es mucho más cómodo El tema del dinero En este juego, ¿eh? En el otro son monedas Que se acumulan Que por cierto Tengo unas ganas De jugar a Starlands Vale, ¿esto qué es? Botiquín de primeros auxilios Cura astronautas Y cyborgs Pues déjalo por aquí, ¿no? Voy a ponerlos más o menos así Regolito Y minerales Construye cajas de almacenaje Venga Conteneros de almacenamiento Supongo que se refiere a esto, ¿no? Plastil, nanocarbono Plastil, nanocarbono Vale Biomasa Nanocarbono Vale, ¿qué hago con la caja de almacenaje? Aumenta el límite de la tarjeta Ah, vale Las cartas que puedes tener Ok Me gusta eso Estos son como los cobertizos, ¿verdad? Inteligencia Vale Regolitos Sigue sacando de ahí Minerales Trozo de esto Robótica avanzada ¡Ojo! Más nanocarbono Joder Regolitos Vale, hermanos De aquí sacamos cosas, ¿no? Vale Eran nanocarbono Y plastil, ¿no? Hacemos cajas de almacenaje Vale Hagamos todo esto, tío Construyamos todo esto, ¿no? Y así ampliamos Vamos a la biomasa Biomasa Trozo de esto Más biocarbonos Más helio Vale, así ampliamos Perfecto Sol número 3 50 cartas Es muy fácil, ¿no? El Las cajas de almacenaje Aquí no hay nada Vale, pues sigue sacando de aquí Y tú de aquí 62 cartas De más Hermano Vale, pero me hace falta comida Vale, vamos a ahorrar ya un poquito Vale, recargando Necesito energía ¿Cómo saco energía, tío? ¿Celda energía artesanal? ¿Cómo hago la energía, tío? Fabricó un blaster Una cápsula de clonación Cadena de montaje Y utilizo un rover ¿Cómo hago energía? Edificios Energía Pero no me dice cómo Ah, vale Sí me dice, sí me dice Plastil y helio Cuatro celdas de energía Ah, vale Plastil Y helio Ah, ok Y ha sido que para algo Tenía que servir eso Ajá Y ha sido que para algo Tiene que servir el puto helio Es para hacer esto Plastil y helio Esto es nanocarbono Ok Esto es como Esto es la comida Básicamente Del Stagland, ¿sabes? Vamos a sacar plastil Se ha ampliado mucho el escenario Se ha ampliado bastante Vamos a hacer un pequeño zoom Zoom out Estos juegos están guapos, tío ¿Podemos comprar algo más? Investigación, por ejemplo Ideas Panel solar Fuerza y taladro Madre La te va a vender un poco de plastil, tío Ya estaría, ¿no? Ok Madre mía Cápsula de clonación A ver Cápsula de clonación Esto es Tres plastil Una biomasa Tres plastil Una biomasa A ver ¿Qué sale de ahí? Y tengo para esto Robótica avanzada Pinza robot Una multicelda Tenemos Tenemos bastante comida, ¿eh? Vale ¿Qué es esto? ¿Qué se...? ¡Coño! Ataca Está en pausa Un manipulador adecuado para tareas de trabajo comunes Se adapta a la mayoría a los modelos de drones y robots ¿Qué es para el drone? Cápsula de clonación Cápsula de clonación Permite la clonación de astronautas ¿Cómo hago eso, tío? Muerto Le acabo de puto reventar A ver No sé muy bien para qué sirve, pero... Ahí está, ¿vale? ¿Qué más hay que hacer? Lo del blaster no lo tengo todavía Supongo que es aquí, ¿no? Investigación de diseño ¿Qué vendemos, tío? Voy a vender un poco de plastil, ¿no? Otra investigación de diseño Fuerza Estación de investigación Cápsula de clonación Esto ya lo tengo De aquí puede salir el blaster también Cartas desconocidas, 12 Vale, de aquí me puede salir Quería el helio, tío Vale, supongo que aquí Pones dos astronautas, ¿no? Y se clonan ¿Puede ser? Vale, nanocarbono Plastil, nanocarbono Quiero el helio No creas tú que tenga mucha energía yo, ¿eh? Vale Cadena de montaje El helio Vale ¿Era helio con qué? ¿Con biomasa? No, con plastil Vale Potenciador Fuerza Vale, mi astronauta está fuerte de cojones, ¿eh? Le ha aumentado el daño Esto me encanta Este concepto RPG Del astronauta Eso me mola, tío Vale, cadena de montaje Línea de montaje Línea de montaje Tres plastil Un electrónico Celda de energía Y el astronauta A ver El asentamiento minero del planeta Alteir No sé qué Vale Plastil A ver qué es la línea de montaje Vale Búsqueda finalizada Gracias ¿Qué es esto? Fábrica Arma Fábrica Arma un robot Elabora piezas de robot De forma automatizada ¿Cómo? A ver ¿Con pinzas de estas? Pero ¿Cómo funciona esto, tío? Fábrica Arma un robot Elabora piezas de robot De forma automatizada ¿Te pongo a ti? No Es que no sé muy bien Cómo hacerlo ¿Pinzas? No No tengo ni idea, ¿eh? De cómo hacerle funcionar Tengo muchísimo nanocarbono, tío Vale Le saco más ideas A ver si saco el blaster Taladro Drone MK no sé qué Y sable de plasma verde A ver Drones ya lo tengo Taladro Taladro de corteza planetaria Una fuente infinita de materiales procesados Tres plastil Un nanocarbono A ver Una de estas Vamos a probar A ver ¿Qué es eso, tío? Un rover Subiste infinito de trozos de corteza Voy a descubrir nuevos lugares ¿Qué? Vale Ah, se lo pongo a él Ah, vale Me pongo yo ahí encima, ¿no? Un momento Vale, ok Oye, ¿y esto con esto hará algo? No ¿Con esto? No ¿Con pieza? Vale, me hace falta lo del H No sé qué El H3 Multiceldas Eh, tengo muy poca comida Cuidado Vale, de aquí va saliendo plastil infinito, ¿no? Vale Pues necesito lo del H3 Pues necesito lo del H3 ese Estación de investigación Un optainium Electrónicos nanocarbono Refinería Elabora un optainium a partir del H3 Laptop Utiliza para generar ideas sencillas pero únicas Triturador Destroza en pedazos robots y drones Panel solar Permite producir celdas de energía Plastil nanocarbono A ver, ¿esto? Eso igual me puede salvar el culo, ¿eh? Porque no tengo nada de energía Vale Panel solar De aquí salgo De aquí saco celdas de energía cada 20 segundos No está mal Eso no está mal, ¿eh? Vale, me gustaría hacer otro drone Plastil electrónicos Plastil Ay, no me quedan electrónicos Tengo que hacerlos yo Vale Supongo que aquí saldrá una célula de energía, ¿verdad? A ver Ole Vale, para ¿Qué más hacemos, gente? Fuerza Cuatro nanocarbonos Un astronauta Y un plastil Celda de energía artesanal Multipack Panel solar, vale Exploración Salud Materiales Plastil y fósiles Nanocarbono Y biomasa Electrónicos ¿Cómo hago electrónicos? Ah, en plastil ¿Cómo? Tócate el... Ah, que del plastil saco los electrónicos Joder Porque este vale cuatro Es como más valioso No sé por qué Ok Vale ¿Y ahora qué? Perforación profunda Taladro Vale Plastil Electrónico Nanocarbono Quiero otro drone Y luego otro panel solar ¿Sabes? Plastil Electrónico Celda de energía Plastil Electrónico Celda de energía Astronauta ¿De qué hacemos otro drone? Ahí está Y este drone Convendría tenerlo En otro panel ¿Sabes? Que el panel es Dos plastil Unano carbono Puedes aumentar La velocidad ¿Vale? Y así automatizamos Las células de energía Y estamos de puta madre ¿No? Mira Otro panel solar Ya está Y ahora aquí tenemos Una fuente infinita De... De comida Comida entre comillas ¿No? Vale ¿Qué misiones tenemos? El blaster Es que no sé No sé cómo va a ser el blaster Tío Un rover Vale Que será un rover El rover Tres nanocarbonos Me falta uno Celda de energía Plastil Vale Saca tu un plastil aquí Perfecto ¿Qué es lo otro que me falta? El nanocarbono ¿Cómo era el nanocarbono? Aquí Regolito ¿Cómo coño hago regolitos? Aquí quizá Trozos de no sé qué Otro kit de reparación Plastil Plastil y fósiles Sale de aquí Regolito Vale Y estas celdas de energía Cuando hay cuatro Se juntan En una multicelda Joder Lo que está saliendo De aquí ¿No? Mira Pum Se juntan Guay Vale Pues aquí Joder Todo lo que sale de ahí Qué barbaridad ¿No? Ahí están El nanocarbono Biomasa Qué barbaridad La cantidad de minerales Que salen Tú Helio 3 Hoy como me cuesta Coger aquí Vale Biomasa Nanocarbono Más nanocarbono Vale El roberan Tres nanocarbonos Una celda de energía Y Un plastil ¿Eso está generando solo? Aquí se está generando algo solo ¿Eh? Ah Plastil Y celda de energía Nanocarbono Celda de energía Astronauta ¡Hostias! Espérate Pelea Me lo matan Quitea Un momento Quite reparación No Me matan al dron Quitea Vale 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 Quitea Loco Parad Mi dron ha muerto Me ha matado un dron Mira un blaster A ver Tuercas y tornillos Es un poco caótico el juego Es mucho más caótico que el stack lance Muchísimo más Ah Ahora tiene un blaster Míralo Daño 1 a 6 Rango 1 a 8 Mele Vale Joder Es que se mueve A veces el mapa se mueve solo Me mataron un S No sé por qué Vale Biomasa Esto aquí Tú sigue aquí Me mataron el Qué rabia Me lo han matado Cómo era el rover Tienes uno de carbonos Un plastil Que se está generando Pero por qué se generan cosas Celda de energía Y el astronauta ¿No? Joder Vale Entiendo que es así ¿Verdad? A ver Adelantemos el tiempo Y será un kit de reparación Eso está mal Está mal eso Está súper mal No pueden funcionar O sea No pueden Una receta No puede tener dentro Recetas de otras cosas Porque se solapan Tres nanocarbonos ¿Vale? Una celda de energía Un astronauta Y un plastil Vale A ver ahora Como vuelve a salir El kit de reparación Se acaba el vídeo Como me salgo otra vez El kit de reparación Se acaba el vídeo Ahí está Vale Un rover Es otro color, ¿eh? Un suministro infinito De trozos de corteza Puede descubrir nuevos lugares Construye y utiliza un rover Vale Esto va aquí, crack Rosa conducida ¿Por qué alguien guardaría rosas En una roca espacial? Vale 25 ¿La puedo vender? ¿What? Trozo de corteza Trozo de corteza Vaso es infinito, ¿no? Sí Vale, otra cosa que no voy a utilizar 25 La voy a vender Y con esto voy a pillar Eventos aleatorios A ver Un octanium We shall no sé qué Y con butronio ¡Mamá! En fin Que este juego es infinito, chavales Literalmente Mi astronauta Fuerza 8 No sé cuánto Unidad de energía que utiliza 2 Realización de tareas 133% Me encanta el concepto De tener un personaje E irlo maxeando Eso me flipa A ver Está claro que las animaciones Y la progresión Es un poco más distinta Que el Stacklands ¿Vale? Aquí es un poquito más caótico No te enteras muy bien De cómo funcionan las cosas Ocurren Un montón de mierdas De forma aleatoria Pero oye Es uno de esos juegos Posiblemente los que te atrapas Durante horas Y ni te enteras Chicos Esto es Stack Space Vídeo patrocinado Recordadlo Tenéis el enlace en la descripción Me ayudáis un montón Visitándolo Y dejándote un like ¿Vale? Gracias por el apoyo Gracias por el cariño Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chaito Un beso